¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de videotutoriales acerca del Camtasia Studio Ya casi terminamos, solo nos falta lo que viene siendo este tutorial que viene siendo el Captions O el CC que viene siendo subtitular Y esta última pestaña que es el Quizzing, ¿ok? Entonces pues en este caso como ya lo dije y como están viendo en el título vamos a ver la pestaña Captions, ¿ok? Entonces en español lo más fácil es como subtitular en Camtasia Studio, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer obviamente nos vamos a situar aquí en la CC de Captions Si no está aquí obviamente pues le vas a picar aquí donde dice More y después la vas a seleccionar donde diga Captions, ¿ok? Una vez que ya estés en Captions obviamente necesitas tener un video ya, ¿ok? Para poderlo subtitular pues te va a aparecer de esta manera Tú aquí por ejemplo vas a elegir la fuente de letra que tú quieras En este caso yo lo voy a dejar Arial tal cual está Tú vas a elegir un tamaño de la fuente o de la letra Y bueno, tú aquí configuras lo que viene siendo la letra, ¿no? Si quieres de algún color, si quieres con fondo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar tal cual está Aquí vamos a agregar donde dice Add Caption Media Y aquí por ejemplo se nos va a poner el segundo en el que va a empezar el subtítulo, ¿ok? Yo por ejemplo, bueno, le di un zoom aquí en la línea de tiempo Y lo voy a poner aquí al inicio Como puedes ver dice que va a empezar en el inicio Pero yo lo voy a situar para que inicie en el segundo uno aproximadamente Entonces yo le voy a poner aquí por ejemplo Hola, ¿no? Hola Y ese sería nuestro primer subtítulo Aquí por ejemplo puedes ver en el video que se pone Hola Ojo, este tipo de subtítulos quedan pegados en el video, ¿ok? No los pueden cambiar No es como los tutoriales que he subido acerca de cómo subtitular un video en YouTube Ya que tú en ese tutorial tú subes el archivo SRT Que viene siendo un formato de subtítulos Tú lo subes a YouTube y YouTube pues ahora sí que lo transforma, ¿ok? YouTube le da la facilidad al usuario de poder cambiar el idioma O de poder elegir el texto que él quiera De elegir el tamaño que él quiera, etcétera, etcétera Entonces en este caso solo se va a poder Bueno, el usuario no va a poder hacer nada más que leer Y eso obviamente si habla español Obviamente si habla inglés o así Pues no va a poder cambiar los subtítulos a su idioma natal ¿Ok? Entonces pues vamos a continuar Simplemente quería aclarar eso Entonces pues para mí se me hace muy largo este subtítulo Yo lo voy a hacer más corto hasta aquí, digamos Entonces yo quiero que diga hola ahí Entonces cada que se termine hola Yo voy a poner aquí agregar un subtítulo Y le voy a poner como estas ¿Ok? Vamos a ponerle un signo Ahí está Entonces así te la puedes llevar Obviamente este es un ejemplo Pero si hay una conversación, etcétera Esto te va a ayudar mucho O bien si no hay un buen audio en el video Si hay mucho aire o no se entiende Se corta, etcétera Y tú sabes bien qué es lo que dice el video Bueno, puedes subtitular Puedes ahora sí que traspasar o transcribir Ese pues audio Lo puedes transformar en texto Y ponerlo en el video Para que la gente o el usuario pueda Pues entenderle, ¿no? Que sea más cómodo para el usuario No estar adivinando qué dijo el sujeto número uno Porque pues lo va a poder leer Entonces pues ya no van a quedar dudas Porque va a estar el audio Y va a estar escrito Entonces yo le voy a dar play Para que se den una idea Como pueden ver ahí pasó Rápido obviamente Porque ya pasó Hola, ¿cómo estás? Lo voy a separar un poco Lo voy a poner aquí Y empieza Hola, ¿cómo estás? Si tú quieres el subtítulo más largo Obviamente pues solo lo alargas Como video Bueno, en esta ocasión les traigo este Como puedes ver Es muy sencillo lo que viene Es esta pestaña Tú por ejemplo Te puedes ir aquí Avances Y le puedes dar aquí en S, Y, N, C Captions Pero esto ya es más avanzado Ok Tú puedes insertar Los subtítulos Esto es a lo que me refiero Que haces con YouTube Viene siendo exactamente lo mismo Aunque ya no tendría sentido Mi recomendación es De que lo hicieras Ya directamente con YouTube Tú le das aquí en no importar Y te voy a pedir Que pongas O bueno Que elijas el archivo Si dejas el cursor aquí Te va a decir Los formatos soportados Y bueno Viene siendo el S, A, M, I Viene siendo el S, M, I Y el S, R, T Que era el que les comentaba Que bueno Es el más recomendable De subir a YouTube O el S, R, T Viene siendo el más Como más general Digamos Viene siendo como un J, P, G Si lo podemos poner En ejemplo En alguna imagen Ok Entonces pues prácticamente Eso es todo En este Bueno En esta pestaña En captions O subtitular Es muy sencillo No hay mucho que ver Porque prácticamente Pues es todo Aquí por ejemplo Debes de tener seleccionada Esta palomita Que viene siendo Show Captions Ok Que en español Viene siendo Mostrar subtítulos Si no lo tienes Palomeado O seleccionado Obviamente Pues no se va a pegar O se va a ver En el video Ok Y bueno gente Me despido Eso sería todo Por este video Espero que te haya gustado Si fue así Por favor Regálame un like Te lo agradecería Y también te invito A que te suscribas A mi canal Y bueno gente No te olvides Yo soy Ferran93 Y nos vemos Hasta un nuevo video Bye gente